En la dirección de las cámaras de Pierro Fims y Boulevard Audio Vamos a empezar a este tema para toda la gente adolorida viejo Dice y suena ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías de hacerlo tú también Esta historia se borró Y no piensa escribirla otra vez Ya supérame Y deja la arma de mí Tienes que saber perder Igualito que saber mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Ya supérame Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Que me tienes a tus pies Ya supérame 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 Tienes que ver Ya supérame Tienes que ver Te jude Tienes que ver Ya supérame Te jude Ya supérame Estar